Nosotros contamos con mecanizados para cualquier trabajo actualmente después de la experiencia que hemos tenido con ellos de la prontitud de la calidad inmediatamente que tenemos que hacer una mejora lo llamamos a ellos como una asesoría técnica de lo que vamos a hacer más que hacer un diseño de una pieza lo buscamos para que nos asesoren a los equipos y maquinarias que estamos remodelando y es porque nuestros equipos son de molienda de trigo y tienen una alta precisión por sobre todo pieza que debe hacerse que debe hacerse con una precisión exacta ni más ni menos de las milésimas de precisión. Por lo tanto me considero un cliente satisfecho y más que satisfecho con la confiabilidad de que todo trabajo que yo le entregue a mecanizado de precisión me lo van a dar en forma pronta y con la calidad esperada.